¡Chon chon chon chon! Gracias, de donde sea que me estén viendo, de verdad, gracias por darme de su valioso tiempo ¡Comencemos! Soy el guardián, el guardio fantasmal, así que quieres mirar a la fuerza de Asha, joven espíritu Pues somos fantasmas, sabrosa, pero estás medio sabrosa tú también Estas pruebas te ayudan a conseguirlo Pues dale, a ver qué sale ¡Ah! Más acertijos ¡Me cagan los acertijos! Los combos y fusiones son estrategias muy importantes, claro, de hecho en realidad sí ¡Ah! Ok, seis turnos para derrotar a ese valedor Porque, esos tienen bastante fuerza Como tal, no tiene caso que invoque a mi vampiro de ese lado, sinceramente No, chingues A ver Sin querer me salió una defensa Bien Como tenemos al once Once a la potenciaba potencia Vamos a colocarlo aquí Bueno, como tal, mi idea va a ser buscar los ataques de aquí directos ¡Rayos! Claro, pues me va a empezar a quitar fuerza en muy maldito Cinco turnos para derrotarlo Ok Bueno, como tal, no tiene caso que deje la defensa Por lo cual, la quitaremos Ponemos este aquí En el siguiente turno pongo este acá Y luego moviendo este A ver si no lo cansa matar ¡No! ¡Vamos! ¡Ataca, nenito bebé! Dale sus madras ¡Tómala! No alcanzó, eh Bien, quitemos Este lo movemos para acá Es que como tal, el vampiro no me Es que no, no me sirve El vampiro, compadre Carajo Eso que le tengo a la onceava potencia De mi energía, eh Eso Lo que necesita es el fantasma No tanto ¡Aaah! Lo único que me queda es Poner una defensa Pero no creo que sea capaz Digo, de tenerla suficientemente fuerza Para poderme derrotar Tres movimientos Tres movimientos Es lo único que puedo hacer Bien, conseguí un movimiento extra Aunque sinceramente no Le veo mucho Mucha esperanza Ya siento que me voy a romper Mi madre ya Vergas, ya valió madre Ya valió madre Ya valió madre ¡Vientos! Chale, de haber sabido Que iba a pasar Eso no hubiera gastado Mi tiempo Estúpido Bien Pero Llega el momento De que nosotros Tomemos la defensiva Porque como tal No logro traspasar Ahora La ventaja es Que al poseer tanta fuerza Como en este caso De hecho Creo que Si, lo vamos a romper Su madre Por donde lo mires No importa No importa Entonces me voy a dar suerte Todos mis monstruos Tienen el suficiente poder Para romper madres No más No poder Bien, vampiro ¡Desmadrelos! ¡Adiós! Mira, con ellos Mira, nada más Ok Vamos a darle el chance Todavía En este capítulo De hecho Creo que no va a hacer falta Ni el ritual de sangre Porque como tal Recordemos que Ahorita tengo la habilidad especial De que Bueno, recordando un poquito La experiencia anterior De que el 75% De mi salud Se quita Pero se le da el 75% De fuerza A mis monstruos Mira, nada más Hasta me quedó De ver Sandino Bien Pensé que iba a ser Más complicado Y por un momento Pensé que el otro tipo Me iba a romper El hocico Fiona Victoria Bien Casi nada De subir de experiencia Nivel 3 Esperemos ya En otro combate Llegar al nivel 4 Eso nos ayudaría Un buen La neta Ya para seguir creciendo Cualquier formación De ataque combinada Ya no me dejaron leer Ingezu Les valió madre Joven fantasma Has completado las pruebas De las catacumbas Escucha los susurros De tu corazón Retumbando en las antiguas salas Quieres recuperar tu vida Y esperas que el ritual De el culto a la muerte Te conceda tu deseo El ritual te dará Lo que buscas Pero solo si Posees una Urna crepuscular Estas pruebas Han demostrado Que mereces sostener Un artefacto así De potente Un arma crepuscular Chismoso Si pudiera encontrarse Las leyendas Las situan En las ruinas De Nar Arath Chingos De haber sabido No gasto dinero Si pues abandemos Las catacumbas Vámonos de aquí Bien Momento De conseguir Ese nivel Más Con nuestros queridos Monstruos Ok Nivel 6 Contra nivel 3 Tú le vamos a romper Su madre Por donde lo mires Compadre Les vamos a romper El hocico Pero bien dado Ok Momento De De que les vale Madre No me dejaron nada Ok Bueno Por lo que puedo apreciar No eh Les vale madre Pero No importa Vamos a buscar Como tal Formaciones Cortas y pequeñas Ah mira Que churrada eh Esa ni yo me la creí Ahora Tengo dos movimientos Busquemos De una vez La invocación Después buscaremos Como tal Invocar a los Pequeñines Los pequeñines Van a hacer su desmadre Tenemos un turno de gane Ok Ok Me queda un movimiento Bien De todas maneras Aunque los invoque Como tal Pues ahorita mis pequeñines Tienen la suficiente fuerza Para destruir todo Completamente De hecho No creo ni que le de Oportunidad De poderlos invocar Era lo que te decía Mira 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 Pum Ja 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 Ok Vamos este Para acá Luego colocamos Este aquí Quedarían estos Pongamos este acá Y en el siguiente turno Movemos estos dos Colocamos Y un ataque directo De hecho Creo que ya en el siguiente turno Acaba Ok Como tal Bueno Esa defensa fue buena Fue buena Pero Yo creo que aquí Se termina Pelas Hasta me quedó Deber sangre Ja Mis enanitos Ahí El fundos del físico La verdad es que Hasta este momento Me está usando mucho Este artefacto Nivel 7 Que bueno Ya subimos También creo que Mi vampiro va a subir De nivel Y mi querida llorona También sube de nivel Bien Nivel 4 Nivel 3 Lo que me gustaría Es encontrar Otras unidades A lo mejor Algo más No sé Más fuerte Que me pudiera Echar la mano Bien Momento de regresar Allí es Lumilla Que se escucha No está sola Tu amo Te ordenó Que me lo hicieras Busca El artefacto Mi amo Te proporcionó Un poder A un mayor Cuando hayas cumplido Sus peticiones De modo que ¿Por qué buscas El poderoso artefacto? En otras madres En otras madres En otras manos Podría suponerse Una amenaza No lo consentiré Usa tu magia Para localizar El artefacto Rápido Lo has oído Lumilla Colabora con magos Y negocia Para conseguir Como pensaba Esos magos Nos convencerán A las ruidas De Nar Nar Arath Cuando empiece El ritual Pues dale Pronto Muy pronto Fiona Nuestras búsquedas Están relacionadas Pues ya que te me pegaste Cabo Yo Lumilla Buscáis la urna Y yo quiero arruinar Cualquier cosa Que planee Ya bueno Vamos a darle Me imagino Que es por acá Están más allá Vamos dentro Venga Pues a darle pues A ver que Que encontramos Nueva Nueva unidad Compadre Lo encontré Ja Mercurio Te dije que mi hechizo De eliminación Era mejor que el tuyo Bien 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 Primero No podemos Quiero que unidades A poder El artefacto Ha estado robando Objetos de poder Bueno Primero que nada Vamos a tener Esta nueva unidad Que se ve aquí Bien chula Pippin is nice Claro Vamos a quitar El vampiro Mira Pero hay otras unidades Que podemos Tener Y pondremos A hacha de sangre Que nosotros Le pondremos De cariño Esqueleto Por nivel 10 Ah no es cierto Ok Sigo preguntándome Para que es todo esto Pero bueno Veamos Comencemos este pequeño combate ¿Tú quién eres el carnal? Perdoname señorita Os importa realizar un pequeño reto Nadie he conseguido derrotarme aún Por tanta victoria Se hace aburrido Y bien Para hacer lo más interesante Espararé muy bien Si conseguís atravesar Mis defensas Por favor Sendme un favor Si me golpeas Con un ataque triple Seréis los primeros En conseguirlo Ah Es que quiero un ataque triple Un ataque triple Bien Me imagino que el ataque triple Tiene que ser las tres unidades Al mismo tiempo Bien 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 Pues bueno Primero Veamos Aquí puedo colocar una defensa Bueno Por aquí sería Uno Dos Y necesitaría Uno más Uno más Y tres Si lo conseguimos Ya Con ese ataque triple Estaríamos del otro lado Claro Va a intentar Atacar a mi querido Caballero O a Chero este Bien Bien Ahora vamos a mover Este Chiquitín Para Acá Este Aquí Maldición Acabo de comentar Una estupidez Neta Que si acabo De ser una estupidez Espero Puedan Traspasar Venga Traspasen Usen el rayo azul De Ra Vamos 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 Ok Que eso No fue un ataque triple No pinches Mames ¿De dónde es que carajos Es un ataque triple carnal? Esta madre Me quedé más confundido Ok Primero que nada Movedamos este Por acá Aunque no quiero que me lo maten Segundo empezaremos a prepararlo Un ataque triple No se me ocurre Absolutamente nada No pinches Mames No tengo ni idea De qué es Estoy pensando Pero la neta No se me ocurre nada De De Como tal ¿Cómo es eso Del Del ataque triple? Sinceramente Bueno Aquí Lo que puedo hacer Es Es Desafrontar Que ya valió Madre Ok Necesito Necesito Bueno Aquí Ahora Pongamos una defensa Para que se porte El vampiro Muy bien Y previniendo Que ya no tiene caso Colocaremos hasta aquí Siguiente turno Y Hacemos un recorte De personal Bien No traspasó Eso fue lo bueno Ataque triple Pero es que Tengo todas mis unidades Atacando A no ser que Como tal Tendría que ser Todas del mismo color No Estúpido Ah Como soy Un imbécil No 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 Esperame Voy a derrotar A su Querido Vampiro Que tal No me quiero arriesgar Bien Ahora Unidades Porque como tal No se me ocurre Ay Olvidé que A las Lloranas Traspasa El poder Me Lleva Bueno Que como tal No me hizo Ni un resguño Pero Olvidé eso Momento Ataque triple Puede ser Y que sea Un doble Puede ser Puede ser A ver Espera Podemos Aquí Magnición Como tal No tiene Mucha fuerza En realidad No posee Algo Que me pueda Arruinar Pero Si es extraño El Y como tal El que busque El ataque triple Cabrón Ni esa Ni yo me la creí Ok A ver Preparemos A las Fantasmas A nuestras Queridas Lloronas A ver si Pueden hacer Algo Tengo Algo Maldición Estoy pensando Y no se Lo que Rene Pero también No me puedo No me puedo Rendir Compadre O sea Yo tengo Que Que aguantar Y pelear Hasta donde Hasta donde Se pueda Maldición Bueno es que En realidad No me he hecho Nada Por más Que busca Por lo que También por algo Dice que Nadie Lo ha podido Derrotar Porque tiene Que ser Una formación Triple Pero no Se me A ver Si con Eso Dicho Hasta como Tal Sus Estos No tienen Ni fuerza No poseen Nada Que en realidad Me pueda Dañar O lastimar Pero Al menos Da el ataque De mi querido Esqueleto Señales De que lado Más jamás De iguana Maestro Un ataque De 87 Pero no Bastó Me lleva No Compadre No 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 Ok Última Formación Que vamos A intentar Si no Pues nos Retiraremos Porque también No tendría Caso Que me la Viva Aquí Si Como tal No No puedo Hacer Nada Toma Toma Bien Mira En el siguiente Turno Atacan Mis Dos Yoranas Y ataca Una formación Veamos Como tal Si con ello Puedo alcanzar A realizar El ataque triple Porque el ataque triple Yo Yo me imagino Que sería Que fueran Al mismo tiempo Tres golpes Ahí está Uno Dos Tres Y sería hasta Un cuatriple No Chinguen a su madre No Retirada Está Está muy cabrón Ese güey La neta Ni Pinche Jodida Idea De que Que pedo Con ese cabrón No seas cabrón Es que tú No sé Qué chingos Te fumas Caramba Ok Momento De enfrentarnos Para conseguir Esta Compensa Cuatro Sangrito Muy enfadado Por hablar Pues a darle Entonces cabrón Vamos a romper No da más Uy Que lo madre Bah Entrale Carna Entrale Bien Bien Mira Ni Ni Mandaba Hacer Ahora Si no No se Me complicó Mucho La vida Aquí Bueno Aquí vamos A conseguir Primero Una pequeña Formación Segundo Vamos a ver Si puedo Conseguir Otra pequeña Formación No Bueno Vamos a Sacrificar Este Y este Para qué Para que con el combo Podamos Invocar a nuestro querido Mastodonte Chinguen la suma A ver cómo le hacen Va Empieza a convocar A sus ponies El hijo de su pinflor Venga Este Está Está reñido Me gusta Me gusta este reto Va Dale Mi turno Maldito Bien Ahora Lo bueno es que tenemos Tres turnos Entonces esos tres turnos Los vamos a hacer Para debilitarlo Tómala Maldito Adiós ¿Viste? Se lo quité Eso Bien Entonces ahora busquemos Como tal Esta Información Para que logremos Con Dicha formación Uy que bien Mi conexión Ok Este es un anuncio En el canal Ya tenemos Metal Gear Solid Ground Zero La verdad Está increíble Que nos hayan regalado Venga Se acerca el ataque La La grande Compadre Que se va a armar Pero me late Me late Me late Me late Me late Adiós Tómala Maldito Para que se te quite Por machista Aquí coloquemos Este Siguiente turno Espero poderlos debilitar Aunque sea Algo A los ponis Estos Porque si no Me lo voy a complicar Bastante Venga Denme su poder Maldito Rayos Esto ya se puso feo Ok Momento De Hacer un pequeño Movimiento Viene de este lado El muy maldito Hijo de Subtil Floyd Pero Pongamos Aunque sea Una pequeña Defensa Solo espero No Como tal No me Voy a Derrotar Bien No traspasó Bien 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 No hay Bronca No hay Bronca Dale 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 Va Adiós Maldito Bien Ahora Bueno Aquí vamos a buscar Este pequeño Encuentro Cortar Unidades Ven No me dieron Nada Y aquí es donde Necesito la Defensa Pues bueno Aunque sea Solamente espero No tenga la suficiente Fuerza para Matarme Vamos Aguantan Vientos Chiquitos Vientos Vientos Carnal Se rifaron Como los Grandes Ok Sigan por Ir En sus Defensas De todas Maneras Fíjate Este cabrón El Skeletor Compadre Está Al 75% Más fuerte O sea que En cuanto Lo invoque Ese cabrón Va a dar un Madrazo Como de unos Cien y más Cien y pico O sea va a dar Un putazo De su vida Y eso Me late Ok Bien No vamos a arriesgarnos Aquí Pongamos este Aquí dejamos este Camino Aquí movamos este Que de hecho yo creo que Ya en el siguiente turno Se acaba todo Porque viene el momento Del ataque de Skeletor Claro Lanza tus ponis Wey A ver que haces Carna Si Lánzalos Lánzalos Si ya sabes que no Ya para que lo intentas Vamos Skeletor Usa tu rayo Loco Tómala A darle Adiós Pelas 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 Miren Miren Pum Adiós Victoria A darle Pues Esto me Me gustó Me gustó Experiencia Bueno Y no tiene caso Pues ya no tengo Muchas unidades Sinceramente Que chulo Empezamos a subir Nivel 4 Mi querida fantasma La verdad es que se ha rifado Se ha Se ha vuelto una chulada Esa renita Misión completada Ok Bueno Eso lo dejaremos En otro capítulo Mis compadres Y sabrones Suscriptores Muchísimas gracias Por haber estado El día de hoy Conmigo Esperando que se hayan divertido Por favor Si fue así No olviden compartirlo Que es lo único Que siempre pedimos En mi mini canal Y nos veremos En otra parte Saludos Amigo Y querido compadre Cactus Jack No olviden compartirlo En sus redes sociales No olviden compartirlo